Después de dos días de intensa concertación, hemos logrado una serie de acuerdos que estamos convencidos en el Ministerio de Educación que van a redundar en beneficio de la población indígena del Departamento del Cauca, para que su educación propia se fortalezca. Quiero felicitar ese proceso admirable de construcción de esta educación que reconoce la diversidad de la cultura, toda la riqueza biológica también del territorio que el Ministerio ha venido acompañando y que hemos tenido la oportunidad de aprender mucho más de ella esta vez, como siempre que tenemos ocasión de conversar. Nos hemos comprometido además a visitar prontamente el territorio y aquí estamos con el Consejero Mayor y las autoridades que han estado participando de esta concertación. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIP, también extendemos ese caluroso saludo de relacionamiento, sobre todo entendimiento en el marco de los principios que nos mandatan, sobre todo también los 10 puntos de Plataforma Lucha, uno de los que ha marcado en este escenario ha sido la garantía del derecho a la educación a nuestra niñez, sobre todo en el departamento del Cauca por todo el tema de la violencia que nos azota y por eso hoy es el resultado de un avance en el cual cada día es un reto donde aprendemos y por eso asumimos con esa responsabilidad el llevar el mensaje desde acá, desde el capital a nuestros territorios. Creo que esa es la responsabilidad y el encomendado que nos ha tocado hacer como consejeros y autoridades y por eso de manera personal, pero en nombre de los 139 territorios, de las bases que nos han encomendado, agradecer, viceministro, personalmente, y en nombre de toda la delegación que hemos estado, no fue fácil, fue muy difícil, pero reconozco la voluntad que finalmente nos llevó a concertar y gracias a eso creo que vamos con un mensaje y con esa tarea de llegar a nuestros territorios con el mensaje que nos ha dado también en este escenario. Entonces, agradecer, muchas gracias. Como chango al aquí, señor viceministro, a través de ustedes sí, extenderle un saludo al gobierno nacional, a través del presidente Petro, del gobierno del cambio, decirles que este pues ha sido un muy buen momento de diálogo, lo que se ha propuesto, de dialogar con las comunidades, que hemos, en ese marco de respeto, hemos llegado a una concertación pues para poder seguir construyendo país, construyendo paz. Entonces, se ha mostrado la voluntad del gobierno, es lo que se está haciendo, se está haciendo desde la práctica. Entonces, en nombre de las comunidades indígenas, de los 22 territorios, agradecerle al gobierno nacional a través de usted, viceministro, y ahí seguimos en esa lucha desde los territorios. Muchísimas gracias. A ustedes, amables. Gracias.